Baby, Baby, solamente escucha Recordar no vale la pena Es difícil pensar después de todo lo que pasó Si los recuerdos me condenan Son muchos sentimientos encontrados Pero Por ti lo intento Finjo, invento por ti Por ti lo intento Si me arriesgo es mentir O seguir Besos y caricias que me diste a fuego lento Todo lo que hicimos por estar contigo en esto Te acuerdas de la noche, los encuentros clandestinos En todas las esquinas tú estás clara que lo hicimos Me acuerdo de los moteles que estuvimos a cuatro pesos De los besos que me diste tengo huellas que en mi pecho Aún conservo los detalles que me diste tu obsequio Mirándome a la cara me decías yo te quiero Hay cosas que confieso no es igual sin ti Pero que puedo hacer si lo quisiste así Hay veces que retorno el sentimiento Pero que puedo hacer si es un recuerdo El tiempo pasa y te das cuenta las cosas no son iguales Una cosa es estar sola enfrentando adversidades Juntos la pasamos y no creíamos que nadie La pareja del momento, eso tú lo sabes Por ti lo intento, finjo, invento por ti Por ti lo intento, si me arriesgo es mentir o seguir Peleas, discusiones terminaban en caricias Nada era perfecto pero si tú me querías Irónica en la vida, me llevas en tu mente Aunque nos separen sentimientos en coherente Recuerdos, vivirán por siempre hasta la muerte Besos, quedarán grabados en nuestra piel Sueños, el fruto que en tu vientre tú querías Quedaron en pasado, fue una fantasía Perdieron dos besos en el viento Se quedaron atrapados en el tiempo Y aunque fue intenso Ya todo está muerto Solo hay algo que absolutamente sé Lo intenté Yo, una vez más JC Cannon J-C Cannon J-C Cannon J-C Cannon J-C Cannon Mario el Caballero Mario el Caballero Prodo Prodo Por ti lo intento, yo voy a matar Por ti lo intento, si me arriesgo es mentir Por ti lo intento, si me arriesgo es mentir Por ti lo intento, si me arriesgo es mentir El Castillo La Fortaleza MC Siento más que extraño pensar en lo que pasó Que te quede claro que lo intenté Por ti lo intento, si me arriesgo es mentir Gracias.